... Muy buenas noches, sean todos bienvenidos como cada día a los informativos de Alaurín Televisión. Hoy es el primer día oficial de verano, jueves 21 de junio de 2012. De todo ello les hablaremos, pero antes como siempre, los titulares del día. ¡Suscríbete al canal! La Junta de Medio Ambiente de solicitar a la Junta de Andalucía la limpieza inmediata del río Faala, Arroyo Gambero y Arroyo de Santa María. Crítica la dejadez de la administración autonómica en esta materia y por ello insta a que actúe de inmediato para preservar y mantener cuidado nuestro entorno natural. En las últimas juntas de gobierno local llevadas a cabo en el Ayuntamiento Alaurín no se han alcanzado importantes acuerdos para Alaurín el Grande, entre ellos certificados de obras, ayudas a asociaciones deportivas y solicitudes subvenciones. El Ayuntamiento de Alaurín el Grande aprueba las bases para las ayudas al transporte escolar para el curso 2011-2012 de los institutos Fuente Lucena y Antonio Gala. Las solicitudes se podrán presentar desde el 15 al 30 de septiembre en la Casa de la Cultura. Mañana el Colegio Carmen Arevalo de Villafranco celebrará su tradicional fiesta de fin de curso organizada por el AMPA y que cuenta con la colaboración de la comunidad educativa y el Ayuntamiento. En esta fiesta se entregarán los reconocimientos a los participantes en la campaña Un Millón de Pasos. Caritas Parroquial entregará mañana viernes su anual reconocimiento a una vida solidaria. Francisco Aragón Cantos, presidente de Caritas de Alaurín el Grande, ha sido elegido para este galardón. El acto tendrá lugar a partir de las 7 de la tarde en el Convento de las Hermanas de la Caridad. Hoy es el primer día oficial del verano y es época de sol y playa. Por eso los profesionales farmacéuticos nos recomiendan el buen uso de las cremas solares para evitar quemaduras y futuros daños en la piel. Y comenzamos. Mañana el Teatro Municipal de Alaurín el Grande acogerá uno de los eventos culturales más importantes del año. Se llevará a cabo la entrega del sexto premio de poesías Antonio Gala. El ilustre escritor en persona realizará la entrega de este galardón que este año ha recaído en el tinerfeño Iván Cabrera Cartaya por su obra Creencias de Verano. Mañana se vivirá en Alaurín el Grande uno de los acontecimientos culturales más importantes del año. El ilustre escritor Antonio Gala visitará la localidad para hacer entrega del sexto premio de poesía que lleva su nombre. Así, a partir de las 8 y media de la tarde en el Teatro Municipal Antonio Gala se llevará a cabo este acto en el que Iván Cabrera Cartaya por su obra Creencias de Verano recibirá este galardón. Y en esta ocasión le ha correspondido a Iván Cabrera que es un poeta tinerfeño y que, bueno, tiene ya muchos premios, es muy joven, tiene 32 años y es una joven promesa y a realidad, ¿no?, podemos decir, de la poesía española. El premio de poesía Antonio Gala está organizado por el Ayuntamiento de Alaurín el Grande, que cuenta con la colaboración de la Diputación de Málaga y la Fundación Gerard Brennan. Este año este certamen ha contado con más de 80 poemarios de todas las partes del mundo, lo que hace que nuevamente se convierta en uno de los más importantes del país. La trascendencia que tiene el premio Antonio Gala, ya pues el sexto premio en esta ocasión, pues rebasa las fronteras de nuestro pueblo, de nuestra comarca y de nuestra provincia. Y es un premio que ya es muy conocido, que tiene muchísimo prestigio y que es un premio internacional. El jurado ha estado presidido una vez más por Antonio Garrido Moraga y formado por Antonio Hernández, Ignacio Caparrós, Manuel Salinas y Rafael Porras. Ellos y los vecinos de la localidad estarán presentes en esta velada cultural en la que todos los alaurinos tendrán la oportunidad de disfrutar con la presencia de Antonio Gala, que en cada edición divierte y entusiasma a los que deciden presenciar la entrega de este premio. Yo lo que le pido a todos los vecinos es que estemos allí en el teatro, que todos los vecinos podamos mostrarle a Antonio nuestro cariño, a una persona que tanto ha dado a Laurín el Grande en el sentido de que siempre ha hablado muy bien de Laurín el Grande, le ha nombrado en su libro, le ha nombrado su poesía y es algo que nosotros debemos reconocer en Antonio. Y qué mejor forma que yendo al teatro y participando. Ya lo saben, este galardón se entregará mañana a partir de las ocho y media de la tarde y están todos invitados a disfrutar de este destacado acto cultural. Pues ya lo saben, no dejen de acudir a este bonito acto literario e importante acto literario que tendrá lugar mañana en el teatro Antonio Gala. Y nosotros seguimos con más noticias. El Ayuntamiento de Laurín el Grande en Pleno ha aprobado por mayoría absoluta una moción presentada por el concejal de Medio Ambiente Diego Navas para la limpieza urgente por parte de la Junta de Andalucía competente en este área del río Faala, Arroyo de Santa María y Arroyo Gambero. Se trata de otra de las mociones aprobadas en el Pleno celebrado esta mañana en el Ayuntamiento de Laurín el Grande. El concejal de Medio Ambiente Diego Navas ha expuesto la importancia para la sostenibilidad de nuestro entorno natural y cuidado de nuestras especies de la limpieza del río Faala, además del Arroyo de Santa María y Arroyo Gambero. Por ello ha pedido a la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía competente en esta materia que actúe de inmediato. En 2005 nos gustaría recordar que la Junta de Andalucía, la Consejería de Medio Ambiente concretamente, coloca un cartel anunciando una inversión de más de 7 millones de euros para la limpieza de cauces y que desde aquel momento no se ha ejecutado ninguna actuación al respecto. El estado precario que presenta el río Faala y los arroyos que lo alimentan ha sido motivo de mociones aquí en este Pleno. Ya este equipo de gobierno la ha traído en varias ocasiones, ha instado a la Junta de Andalucía a que realizara esas labores de limpieza y nunca hemos tenido respuesta de la Junta. En 2009, en 2008 y en 2010 hemos presentado esas mociones y a día de hoy no sabemos tampoco qué es lo que han hecho con ellas, pero en la Junta se ha perdido esa moción y no han venido a limpiar los ríos. Por todo ello, proponemos a la Junta de Andalucía a que se proceda a ejecutar de forma urgente por parte de la Consejería la recuperación del equilibrio dinámico de los sistemas del río Faala, Arroyo Santa María y Arroyo Gambero y pedir que esas actuaciones las hagan bajo un estricto respeto medioambiental para la protección de las flores y faunas de los hábitats que las forman. Esta moción ha sido aprobada por unanimidad por los miembros del Pleno. Y continuamos con más noticias. Certificaciones de obras, ayudas a colectivos, aprobación de proyectos y solicitud de subvenciones y convenios son algunos de los acuerdos a los que se ha llegado las últimas juntas de gobierno local y que sin duda traerán importantes beneficios para Laurín el Grande. En cuanto a los asuntos económicos aprobados en estas juntas de gobierno, destacar la revisión y nuevas contrataciones de seguros por parte del Ayuntamiento de la localidad. Enmarcadas dentro del plan de ahorro que desde el consistorio se lleva a cabo. Dentro de los planes de austeridad y de contención del gasto, pues está llevando a cabo una labor muy importante, la revisión de todos los seguros que van venciendo y que el Ayuntamiento tiene contratados con distintas compañías y para distintas cosas, como puede ser el seguro de edificios municipales, seguro de vehículos y otro seguro en general. En este sentido, en la última junta de gobierno se ha aprobado la contratación, una vez revisado su seguro, correspondiente al edificio vivero de empresas en el polígono industrial La Rosa y también de distintos vehículos del Ayuntamiento. Destacar que con esta revisión que se está haciendo y nuevas contrataciones de seguros, en algunos casos el ahorro al que se está llegando es en torno al 50%. Igualmente se han aprobado certificaciones de obras correspondientes a las obras que se están realizando en la barriada del huerto del Alemán, una certificación de 62.276 euros y que corresponden a las labores en las calles Tirso de Molina y Concha Espina, que se calculan en el plazo de dos a tres semanas, estén finalizadas. En relación de facturas, se aprueba un gasto, se reconoce un gasto de facturas por parte del Ayuntamiento que asciende a 217.191 euros, el total que se ha aprobado en facturas correspondientes a proveedores y a suministros que se realizan al Ayuntamiento de la Unigrante. También en asuntos económicos se lleva a cabo la aprobación de subvenciones a diferentes asociaciones deportivas de la localidad, en este caso al Club Deportivo Laurino, a la Sociedad Deportiva de Cazadores y la ayuda anual al Club Deportivo de Fútbol Sala, todas ellas por un importe total de 36.200 euros. En otro orden se dio el sí al proyecto de demolición y plan de seguridad y salud para la demolición que se ha ejecutado en la calle Ollerías, número 12. Recordar en este sentido que en este punto, que en calle Ollerías, número 12, se adquirió una casa por parte del Ayuntamiento o en principio un acuerdo entre el alcalde y los propietarios de esta edificación que está en esquina en calle Ollerías y que va a servir, como ya se anunció también, para el ensanche de calle Ollerías que tiene previsto el Ayuntamiento y esta actuación está dentro de las actuaciones que el Ayuntamiento está llevando en toda la zona de Bajo Ondillo, de calle Ollerías, de calle Iglesia, que es la zona que está delimitada dentro del plan urban que aprobó el Ayuntamiento de rehabilitación de todo este sector de nuestro municipio. Se ha aprobado también la solicitud de una subvención para la EPSA 2012 con las que se mejorarán varias calles del municipio. Se ha presentado a la Junta de Gobierno local el proyecto de mejora de tres viales en la prolongación de calle Velázquez. Estamos hablando de una actuación concretamente dirigida a lo que es conocido popularmente como el barrio del Palustre. Se aprueba lo que es el proyecto, el importe total que se va a invertir es de 90.000 euros. Se apruebe que se inicie en unos meses y en Junta de Gobierno lo que se hace es solicitar la subvención correspondiente para llevar a cabo lo que es la ejecución de este proyecto. Por último, destacar la solicitud del Ayuntamiento para la suscripción de un convenio de colaboración entre el consistorio y la Consejería de Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía en materia de ayudas económicas familiares para la atención del niño para este año 2012. Y seguimos con más noticias. Recientemente el Ayuntamiento de Alaurín el Grande ha aprobado en Junta de Gobierno local las bases para la convocatoria de ayudas al transporte escolar para este curso 2011-2012 para los dos institutos de Alaurín el Grande. Las solicitudes se pueden presentar desde el 15 al 30 de septiembre en la Casa de la Cultura. Un año más, el Ayuntamiento de Alaurín el Grande y con el objetivo de ofrecer ayudas a las familias en temas de educación, convoca las ayudas para el transporte escolar para el curso 2011-2012. Se trata de uno de los puntos aprobados en Junta de Gobierno local. Desde el Ayuntamiento se sigue apostando fuerte y se sigue manteniendo en los servicios esta ayuda tan importante como son para los alumnos de los dos institutos el transporte escolar. Se trata de unas ayudas que benefician mucho a las familias alaurinas cuyos hijos se estudian en los institutos Fuente Lucena o Antonio Gala, ya que en tiempos de crisis suponen un gran respiro económico en materia educativa. Este tipo de ayuda es un complemento, una ayuda municipal a los estudiantes y a sus familias empadronados en Alaurín el Grande y que están cursando sus estudios en el Instituto Antonio Gala o en el Instituto Fuente Lucena. Estas bases que recientemente se han aprobado suponen una ayuda, serán unas subvenciones que se conceden a las familias que lo soliciten, que es una ayuda para todos los gastos que las familias tienen en relación a la formación y el aprendizaje de sus hijos. Las bases de estas ayudas serán publicadas próximamente. Las bases se publicarán durante el verano y como siempre la solicitud de ayuda se hará en la segunda quincena del mes de septiembre. Anunciar a los padres interesados que a partir de esta fecha podrán pasar como siempre por aquí por la Casa de la Cultura para tramitar estas ayudas. Recuerden que estos trámites deberán realizarse en la Casa de la Cultura de Alaurín el Grande en el plazo establecido. Y ya llegados a este punto del informativo nos marchamos durante unos minutos a publicidad y a nuestra vuelta les daremos información acerca de la fiesta de fin de curso que se celebrará mañana en el Colegio Carmen Arevalo de Villafranco. También les informaremos acerca del galardo Una Vida Solidaria que entregará Caritas Parroquial mañana a Francisco Aragón Cantos. Y finalizaremos este tiempo de noticias con la importancia de cuidarnos la piel ahora que ha llegado el verano y son más altas las radiaciones ultravioletas del sol. Y de vuelta de la publicidad seguimos este informativo. Por todo lo alto van a despedir mañana el Colegio Carmen Arevalo el curso escolar 2011-2012. Para ello se está preparando su fiesta de fin de curso en la que tendrá un papel protagonista todos los alumnos con diversas actuaciones e incluso con alguna entrega de premio. A partir de las 8 y media de la tarde se abrirán las puertas del Colegio Carmen Arevalo para acoger a los padres y familiares de sus alumnos que quieran ser testigos de cómo dicen adiós con una fiesta a este curso escolar. Así desde las 9 de la noche hasta las 12 se irán sucediendo diferentes actuaciones, comenzando por los más pequeños de 3 años y finalizando con los de segundo de la ESO. Igualmente habrá momentos emotivos como alguna graduación, recital de poesías, así como la entrega de premios de fotografía y de la campaña Un Millón de Pasos. Ya saben, están todos invitados a este bonito evento organizado por el AMPA y en el que colaboran la comunidad educativa del centro y el Ayuntamiento de Laurín el Grande. Ya saben, comenzará a partir de las 8 y media de la tarde. Y seguimos con más noticias, cambiamos de asunto y les contamos que cada año Caritas hace entrega de un reconocimiento a una persona dedicada a ayudar a sus semejantes. Francisco Aragón Cantos será quien recoja este año el premio a una vida solidaria que tendrá lugar mañana viernes en el Convento de las Hermanas de la Caridad. Cada año Caritas Parroquial entrega el reconocimiento a una vida solidaria a personas que han demostrado su compromiso con los más necesitados. Francisco Aragón Cantos, presidente de Caritas, es un claro ejemplo ya que lleva más de 50 años ligado a esta institución. Por ello se le entregará este galardón mañana viernes a partir de las 6 y media de la tarde en el patio del Convento de las Semanas de la Caridad. Será un acto que comenzará con una misa, pero en el que además habrá actuaciones de grupos que tocarán canciones típicas andaluzas. A la entrega del galardón asistirán representantes del movimiento asociativo Laurino que serán testigos de este homenaje a Francisco Aragón Cantos. Y cambiamos de asunto. Hoy ha entrado el verano y por ello serán muchas las personas que disfrutarán del sol en la playa o en la piscina. Por ello en esta época del año se hace imprescindible el cuidado de nuestra piel para evitar quemaduras y más daños. Los farmacéuticos recomiendan el uso de cremas solares de protección alta. Con ello evitaremos futuros problemas cutáneos. La llegada del verano trae consigo una mayor exposición al sol al permanecer más tiempo al aire libre, cuando vamos a la playa, piscina o bien cuando paseamos. Es por ello por lo que se aconseja protegerse de la radiación ultravioleta, ya que incrementa el riesgo de sufrir lesiones en la piel. La clave para evitar daños es tener la piel hidratada y protegida. Y la hidratación empieza por una alimentación adecuada, rica en frutas y mucho líquido. También es conveniente una protección alta, lo más alta posible, y repetir su aplicación varias veces. Si vamos a estar en las horas de máxima insolación, vamos a estar expuestos al sol. Los bebés y los niños son los más vulnerables a sufrir lesiones en la piel. Es por ello por lo que se recomienda que no se expongan directamente al sol. Sí es conveniente que incluso utilizando una protección específica para ellos, que por el mero hecho de salir de casa en verano deberían utilizarla, no se expongan directamente al sol y menos en las horas de máxima insolación. Y es conveniente además que estén muy hidratados, que beban mucho líquido, mucha agua y estén muy hidratados. Igualmente tras una exposición al sol es necesario aplicar cremas hidratantes. El pelo también sufre, por lo tanto en esta época del año es necesario cuidarlo, por un lado con champús no agresivos o neutros, o aplicando productos para su protección. Imprescindible es mantenerse hidratado siempre con líquidos. No solo existen problemas de quemaduras en la piel, otras irritaciones pueden aparecer como las dermatitis de contacto. Ante ello se recomienda usar ropa adecuada. Es utilizar prendas de algodón, procurar utilizar ropa que no sea muy ajustada, que sea clave. La importancia del cuidado de la piel es conocida por todo el mundo, aunque no todos ven como un riesgo no realizar estos cuidados. Yo creo que la gente entiende y sabe que el sol puede generar una serie de daños que luego son totalmente irreversibles, con lo cual yo creo que nadie duda hoy en día de la necesidad de usar una protección solar cuando se va a tomar el sol. Echarse crema, beber líquido, tener una alimentación sana, son algunos de los consejos que los profesionales dan. El que su piel esté cuidada y así evite posibles lesiones, ya solo depende de usted. Pues ya lo saben, a cuidarse la piel ahora en esta época de verano cuando las radiaciones solares son más altas. Precisamente le vamos a hablar del tiempo que tendremos mañana viernes en nuestra localidad y provincia. Como pueden comprobar, las temperaturas siguen subiendo. No esperes a que te lo cuenten. Hola Antonio. Hola Manolo. ¿Tú qué es aquí? Pues mira, he venido a ponerme un aparato para los hijos que dicen que aquí están poniendo, que está la gente escapando muy bien. Digo, y ahí a ver que me lo ponga. En Óptica Escalona te ofrecemos estudios y adaptación de audífonos, revisión auditiva gratuita. El tiempo para mañana en la provincia de Málaga traerá consigo cielos poco nubosos o despejados, temperaturas mínimas en ligero ascenso, máximas en moderado ascenso en el interior y sin cambios en el litoral, excepto en la capital malagueña y en puntos del litoral, donde descenderá moderadamente, vientos de componente oeste flojos con régimen de brisas en el litoral, girando en el litoral a componente este por la tarde, con intervalos de moderados al final. Por otro lado, el tiempo en Alaurín el Grande será de cielos despejados durante toda la jornada, excepto a última hora que serán poco nubosos. Las temperaturas oscilarán entre los 31 grados de máxima y 20 de mínima. El viento soplará del este con rachas del sur a 5 kilómetros hora. Antonio, ¿cómo has capado? Más bien que la más, digo, mejor que antes, yo estoy escuchando los coches antes que entro por la calle. Puedo bueno. Audífonos desde 49 euros al mes. Pide cita sin compromiso. Estamos en calle Virgen del Rosario, número 2, Alaurín el Grande. Y tras haber conocido el tiempo para mañana, nos hemos situado ya casi en la recta final de este informativo, aunque antes de marcharnos, como siempre, les recordamos las noticias más interesantes del día, resumidas en titulares. Mañana a partir de las 8 y media de la tarde tendrá lugar la entrega del premio Antonio Gala, un evento en el que el propio escritor hará entrega del galardón al premiado en esta sexta edición y Bran Cabrera recibirá este reconocimiento por su obra Creencias de Verano. El Ayuntamiento de Alaurín el Grande aprueba en pleno una moción de la Concejalía de Medio Ambiente de solicitar a la Junta de Andalucía la limpieza inmediata del río Faala, Arroyo Gambero y Arroyo de Santa María. Critica la dejadez de la Administración autonómica en esta materia y por ello insta a que actúe de inmediato para preservar y mantener cuidado nuestro entorno natural. En las últimas juntas de gobierno local llevadas a cabo en el Ayuntamiento Alaurino se han alcanzado importantes acuerdos para Alaurín el Grande, entre ellos certificados de obras, ayudas a asociaciones deportivas y solicitudes subvenciones. El Ayuntamiento de Alaurín el Grande aprueba las bases para las ayudas al transporte escolar para el curso 2011-2012 de los institutos Fuente Lucena y Antonio Gala. Las solicitudes se podrán presentar desde el 15 al 30 de septiembre en la Casa de la Cultura. Mañana el Colegio Carmen Arevalo de Villafranco celebrará su tradicional fiesta de fin de curso organizada por el AMPA y que cuenta con la colaboración de la comunidad educativa y el Ayuntamiento. En esta fiesta se entregarán los reconocimientos a los participantes en la campaña Un Millón de Pasos. Caritas Parroquial entregará mañana viernes su anual reconocimiento a una vida solidaria. Francisco Aragón Cantos, presidente de Caritas de Alaurín el Grande, ha sido elegido para este galardón. El acto tendrá lugar a partir de las 7 de la tarde en el convento de las Himanas de la Caridad. Hoy es el primer día oficial del verano y es época de sol y playa. Por eso los profesionales farmacéuticos nos recomiendan el buen uso de las cremas solares para evitar quemaduras y futuros daños en la piel. Y llega ya el momento de despedirnos aunque antes y con motivo de que hoy ha comenzado el verano les dejamos con las mejores imágenes de nuestras playas malagueñas y los malagueños disfrutando de ellas. Con estas imágenes les dejamos y les informamos que tras este informativo se quedarán con el programa especial, con otro programa especial de la festividad del Día de Jesús y en concreto esta noche podrán ver el especial de la procesión del sábado por la noche. También podrán volver a verlo mañana a partir de las 10 de la mañana y de las 4 de la tarde. Y como bien ya saben tienen una nueva edición de los informativos de Alaurín el Grande mañana a partir de las 9 y media de la noche. Así que hasta entonces que pasen una muy buena jornada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!